colegas muy buenos días colegas de cusco y del perú entero un saludo y un abrazo fuerte en esta oportunidad yo estoy aquí para enseñarles un aplicativo muy importante que nosotros podemos aplicar en la plataforma de aprendo en casa es decir no digamos hay colegas que todavía están llamando la asistencia todo eso y una hora no es muy recomendable no para avanzar entonces yo les recomiendo que utilicen este aplicativo llamado chacestad ustedes lo primero que van a ingresar es a la al play store no a play store y ahí tienen que registrar esa palabra chat no así tal como ustedes es bien así tal como ustedes están viendo chacestad no me van a disculparme y en vuestro caso lo van a registrarlo ya lo ponen ustedes no instalarlo pero en mi caso como ya está instalado entonces solamente me falta abrir este es el aplicativo chatestad ahora este aplicativo chatestad no es realmente gratis también no tiene anuncios no requiere ningún permiso no se conecta a internet no es necesario estar conectado a internet ya no acceda a los datos del dispositivo todo eso así que ustedes si quieren ver más no cierto más tutoriales pueden visitarme a cuentos andinos que ya ahora sí continuamos con el aplicativo una vez descargado nosotros tenemos que ir a whatsapp en whatsapp nosotros tenemos un montón de mensajes no verdad entonces yo voy a ingresar a un grupo a un grupo de estudiantes ya ingresamos a este grupo de estudiantes en ese grupo de estudiantes nosotros para sacar imagínense no imagínense llevar a cabo la asistencia y quienes participaron quienes no quienes solamente registraron y después se fueron entonces es un trabajo tedioso por tanto colegas yo les presento este aplicativo chatestad y para lo cual nosotros tenemos que hacer un chat o un clic no cierto donde en donde dice más no más y luego buscamos el reportar salir del grupo vaciar aquí en exportar chat sin archivos lo ponemos sin archivos en mi caso no cierto porque yo quiero sin archivos y nos va a abrir esta ventana en esta ventana nosotros tenemos que presionar donde dice el aplicativo chatestad nos abre de la siguiente forma vamos a describir aquí tenemos la institución educativa no luego nos dice este mensaje es desde el 12 de marzo desde una de la tarde hasta las 7 de la noche no del día 19 no es decir hoy día entonces total de mensajes han enviado 97 total palabras 451 total letras 2263 total ficheros 26 emojis 27 y enlaces más bien no han enviado ni un enlace aquí tenemos la asistencia por ejemplo en las estadísticas los demorados grandes significan que han hablado bastante que conversaron bastante o si no enviaron mensajes bastante mientras el puesto 19 es el estudiante que simplemente ha registrado y después se ha retirado aquí tenemos palabras por usuario palabras por letras por usuario número medio de letras por mensaje ficheros por usuario quienes enviaron emojis por usuario ya meli ha enviado más emojis mensajes por día tenemos mensajes por hora del día mensajes por mes días con más mensajes mensajes en los últimos días y lo más importante llegamos aquí que viene a ser el ingreso de los estudiantes ingresé yo a las 1 y 8 después los demás ingresaron y el último estudiante que ha ingresado fue Mayumi ahora los que se retiraron primero se ha retirado Julio y luego Mayumi último se ha retirado no es cierto palabras más usadas aquí tenemos no número arana disculpe las palabras más usadas de cada usuario los emojis que han enviado lo ven aquí TOEFL emojis por usuario cada usuario que ha enviado no es cierto por ejemplo yo he enviado solamente un emoji los demás han enviado 3, 4 entonces toda esta información estadística nos muestra el famoso aplicativo llamado Chagestad ahora ustedes se preguntarán pero me gustaría saber cómo solamente del día de hoy del día 19 entonces vamos a la parte superior donde están los tres puntitos presionamos y nos va a abrir la siguiente ventana entonces nosotros hacemos clic en analizar por fecha hoy somos 19 aceptar ¿desde qué hora? vamos a anotar desde las 8 desde 8 am aceptar hasta 19 es decir hasta hoy por ejemplo vamos a poner ahorita es 11 pondremos a las 11 también ahí tenemos a las 11 aceptar y ahora sí ha cambiado la estadística desde 19 3 es decir hoy día desde las 8 hasta las 11 y 59 del día de hoy ¿quiénes han estado? ha estado yo después los estudiantes hay un estudiante que simplemente registró su asistencia y salió ¿no es cierto? aquí tenemos igualmente un estudiante palabras por usuario los demás conversaron pero el estudiante X y Z no ha conversado nada solamente se registra y punto ¿no? y tenemos el sin fin de estadísticas que tal vez hay ¿no? estudiantes que dicen profesor yo ¿en qué momento he enviado emojis? entonces este lo evidencia ¿no? aquí tenemos qué estudiante ha enviado bastantes emojis y qué estudiante no así que es de suma importancia colegas este aplicativo llamado chat y nosotros podemos hacer muchas cosas ¿no? por ejemplo esta información enviarlo a whatsapp ¿no? compartir estadística y todo esta información nosotros podemos tener ¿no? entonces eso ha sido todo por hoy así que mis colegas si ustedes quieren seguir conociendo más aplicativos de tecnología para aprendo en casa ahí lo tienen y así mismo suscríbanse ¿no? 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 ¿no?